Sentiré zona de confort del día que gane lo que el señor Ford No hablo de dinero loco entiéndelo todo es por respeto pero que se yo Sentiré zona de confort del día que gane lo que el señor Ford No hablo de dinero loco entiéndelo todo es por respeto pero negra Te gustan malos y yo que le hago cayendo el muerto soltando el llanto El ego no aguanto curado de espanto cuelga escapulario negro por si acaso Los son siete machos chistes de borrachos pa morir nacimos que me están mirando Pero arrepentido entre las patas rabo tu barrio dirige Enrique Segoviano Hoy no duermo de emoción ayer perico gramos dos recuerdo cuando comprar un reloj fue mala inversión Detén el tiempo por favor me dan las tres ni modo y no se vaya a creer ni la mitad de lo que no miro Delirios de persecución las paredes escuchan todo Sentiré zona de confort del día que gane lo que el señor Ford No hablo de dinero loco entiéndelo todo es por respeto pero que se yo Sentiré zona de confort del día que gane lo que el señor Ford No hablo de dinero loco entiéndelo todo es por respeto pero mama La mesa puesta siempre pa quien venga comida buena sazón de la abuela Disfruto el aroma cuando pone ofrenda corazón contento y la barriga llena Que risa me da quien diga que es humilde de eso no tiene nada Dicen menos es más con lo que tengo es suficiente ya no quiero nada Vida de pueblo ma porque se que te gusta que te lo haga con calma Paso la guerra pa como buen veterano casa llena de armas Que como vive la como loco como quiera bro la vida es prestada Como loco como quiera la vida es prestada Que, que, que como vive la como loco como quiera bro la vida es prestada Como loco como quiera la vida es prestada Sentiré zona de confort del día que gane lo que el señor Ford No hablo de dinero loco entiéndelo todo es por respeto pero que se yo Sentiré zona de confort del día que gane lo que el señor Ford No hablo de dinero loco entiéndelo todo es por respeto pero yo que se